Buenas noches, les salido de acá desde Arequipa. ¡Qué gusto! Tengo mi pasaporte, yo también, ¿ah? Tengo mi pasaporte de Arequipa. ¡Qué honor! Doctor, le hago una pregunta. Al hacer la compra de cualquier lote, ¿a quién estaría comprando? Al propietario, al Leonardo Calderón. Todos los lotes se compran al propietario, te los pongo en pantalla. ¿Vale? Te pongo en pantalla a Leonardo, dame un segundo, que acá encuentro la foto donde estamos, Leonardo y yo. ¿Ves los datos que están en pantalla? Sí. Acá está Leonardo Calderón, ahí está su DNI, ahí está propietario de las 20 hectáreas y está la partida electrónica. Si tú pones esta partida electrónica en los registros públicos sonar, te va a dar que el propietario único es Leonardo Calderón Maligueso. Si tú haces el depósito a cualquiera de las tres cuentas BBVA, Interbank o Pichincha, lo haces el depósito a Leonardo Calderón Maligueso. ¿Te gustaría conocerlo? Claro, claro que sí, doctor. Lo tienes en la pantalla. Este es el evento de presentación en el Hotel Whisky, una cena que le hicimos el martes 19 de julio con cinco orquistas y ante más de 1.200 personas. El que se encuentra en medio, con corbata michi roja, entre Dayan Rabanal y José Verona, es el señor Leonardo Calderón. A él le hacen los depósitos, él firma con el notario Alfredo Zambrano la transferencia mediante una minuta con firma legalizada a tu nombre de la propiedad. Disculpe, doctor, ¿y usted de dónde entra el taller ahí? Yo soy, a ver si encuentro, si encuentro el, el, vale, acá está. Primero te presento al notario Alfredo Zambrano, que es con el que trabajamos las, las minutas de compraventa, las transferencias de registros públicos. Él es el esposo de Magali Medina. ¿Ves ese es el foto, Che? Exacto. ¿Qué dice debajo de mi nombre? Me entienden a este. Yo soy el creador, el padre fundador de Miami Beach, Perú. Si quiere, oye, doctor, quien creó el proyecto Miami Beach. Doctor, ¿por qué los abonos se hacen al señor Leonardo Calderón? Porque él es el propietario de las 200 hectáreas. Yo me asocié con él. Él me toca la puerta, toc, 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 toc. En febrero iba a vender las 200 hectáreas por 5 millones de dólares. Y me contrató pagándome 5 mil dólares para yo hacer el estudio del contrato. Yo lo analizo y me doy con la sorpresa de que iba a regalar el terreno. Porque si yo metía 20 millones de dólares, 80 millones de soles, hacia la habilitación urbana en las 100 hectáreas, sacaba 5 mil lotes. A 100 mil soles el lote son 500 millones de soles. Costo de venta, 20%, 100 millones, 500 menos 100, 400 millones de soles. 400 millones de soles al cambio, ¿cuánto es de esto? 100 millones. 100 millones de dólares. Menos 5 millones que le querían pagar el terreno, menos 20 millones para hacer la habilitación urbana, ¿cuánto queda en la ganancia? 95 millones. 75, 100 a los 5 del terreno, menos 20 de la habilitación urbana, quedan 75 millones de dólares. Nosotros somos socios a medias. De esos 75 millones de soles que van a quedar luego de 5 años de trabajo, el señor Leonardo Calerón es dueño del 50% y yo soy dueño del 50%. Doctor, ¿usted sabe que cualquier inversión hay un grave riesgo? No hay ganancia sin riesgo. Exacto. ¿Algún grado de riesgo acá en este proyecto de Miami Beach? Que no lo he mencionado. Ve mi dedo. Tres, tres grados de riesgo, dice. Cero, cero, gracias. Dice, ok. ¿Por qué hay cero riesgo? Bueno, yo no conozco el lugar. Quiero investigar exactamente dónde queda, por lo que les estoy escuchando. No va por ahí. No va por ahí. Te voy a mostrar las primeras diapositivas que mostrábamos cuando recién empezamos en marzo. La presentación en marzo comenzaba así. Bienvenidos a Miami Beach, Perú. Teníamos cero soles, ¿ya? Bienvenidos a Miami Beach, Perú. Está ubicado en Casma. ¿Vale? Está ubicado en Casma. La extensión es de 200 hectáreas, que quisieron comprar a 5 millones de dólares. El señor Leonardo Calderón es el propietario con la partida 11-7333. Y estas partidas, yo las he dividido en cuatro. Beto, ¿me sigues? Sí, sí, sí. Vale. Y esto, yo los he dividido en cuatro. Yo fui el ideólogo que dividió el terreno de 200 metros. De 200 hectáreas, lo dividí en cuatro. ¿Sabe por qué lo dividí? Voy a borrar porque me salió feo este cuadro. Vale. ¿Sabe por qué, Beto? ¿Sabe por qué lo dividí en cuatro el terreno? Por estrategia comercial, ¿no? No. Porque en estas 107 hectáreas que estoy pintando en amarillo, hay una hipoteca por 12 millones de soles. Si es que Leonardo Calderón no devolvía el dinero a los inversionistas, yo ejecutaba la hipoteca de las 107 hectáreas. ¿107 hectáreas valen más o menos de 12 millones de soles? Valen más. Exacto. Doctor, ¿y la habilitación urbana dónde se ha realizado? La habilitación urbana se ha realizado sobre esta partida de 20 hectáreas. Y el señor Leonardo Calderón ha hecho la habilitación urbana sobre 20 hectáreas, donde tú vas a comprar uno de los 474 lotes que hay en esas 20 hectáreas. Y el señor Leonardo Calderón todavía tiene 180 hectáreas. ¿Cuál es el riesgo que tú asumes? Beto, ¿estás ahí? No hay riesgo. Pero tú dime, pero tú dime, Beto. Bueno, tú voy a pintarlo en un puntito rojo. Tú compras tu lote aquí, tú eres ese puntito rojo que está en ese cuadrado 20, ese eres tú. Y el señor Leonardo Calderón es el dueño de toda la 180 hectáreas. ¿Cuál es el viejo? Ninguno. Listo. Tú le has respondido, no yo, Beto. Sí, ¿ve? Está más claro. ¿Vale? Listo. ¿Cuántos lotes quieras? Puede ser un lote para comenzar, ¿no? ¿A 70 o a 90 mil dólares? A 70, pero todo. No, mañana tienes el último día para depositar 70 mil dólares. ¿Tendría que dejar a Salima para firmar la minuta? Para nada. Tú haces el depósito, yo te mando la minuta y tú la firmas en la notaría de tu ciudad. Desde la pandemia, los notarios legalizan cualquier operación en cualquier registro del territorio nacional. Yo te puedo vender un territorio en Tarnas y tú lo firmas en Tundes. Yo te puedo vender un territorio en Cajamarca y tú lo firmas en Lima. Yo te puedo vender un terreno en Chiclayo y tú lo firmas en Toquepala. Llame a mi amigo Betito. Ok. Gracias. Paso uno, hacer el labor. Paso dos, elegir el lote. Paso tres, te mando la minuta. Ok. Gracias. Encantado. Un placer. Un placer.